El encuentro comenzó el día 26 de septiembre, ya hoy día estamos en la novena jornada, se inició en el interior, en la ciudad de Metán, luego fuimos a la ciudad de Tartagal, Campamento Vespucio, Mosconi, La Caldera, y a partir del 1 de octubre nos instalamos en Salta Capital, en los distintos barrios. Estuvimos en la casona de Castañares, estuvimos en Barrio La Paz, Barrio Palermo, y estas dos últimas jornadas, tanto hoy como mañana, a partir ya de las 18 horas, en el Parque San Martín. Queremos invitar a todas las familias, las jornadas son libres y gratuitas, van a haber elencos de primerísima calidad, han sido invitados dos elencos de seis países. Quería también agradecer a todas las instituciones que nos apoyan, como el Instituto Nacional de Teatro, la Secretaría de Cultura, la Municipalidad de la Ciudad de Salta, las distintas municipalidades del interior, fundaciones, centros culturales, el grupo que está, que ya la van a ver dentro de un ratito, de las payaniatas. Así que muy agradecido por el apoyo de los diversos sectores de la sociedad. El mimo es el artista que prescinde de la palabra, su mayor herramienta es el lenguaje corporal. En cambio, el clown, el clown puede hablar, el clown es aquel personaje que está muy aparentado con nuestro yo interior. Es lo que más nos acerca a nuestro ser, a nuestro ser interior. El clown es un artista que trabaja las técnicas del humor, el que nos hace reír, el que nos llega a lo profundo del corazón. Son dos estéticas teatrales que también son llamadas artes populares, ¿no? Por su capacidad de convocatoria y por su capacidad de transmitir un mensaje sencillo, ¿sí? Que cualquier espectador puede comprenderlo. Y además son artes que se representan en la mayoría de las veces en los espacios públicos. Estamos realmente muy contentos, las funciones del interior fueran todo un éxito. Las funciones estas que les comento, ya hay municipios que ya van por la tercera o cuarta edición que se los realiza ahí. Por lo tanto, las comunidades nos están esperando año a año, ya están, digamos, preparadas para el evento. Es más, ya de alguna forma como que se van arraigando este tipo de arte. Las personas también van, digamos, formándose sobre las distintas estéticas. Pueden, ¿sí?, discernir qué es el mimo, qué es el clown. Eso también es uno de los objetivos del encuentro, ¿no? El aprendizaje. El aprendizaje es que las comunidades aprendan a conocer otro tipo de manifestaciones culturales, ¿no? Para también conocer, valorar, ¿sí?, la diversidad cultural, pero también, ¿no?, fortalecer la propia identidad. Así que muy linda todas las experiencias, realmente el balance es muy positivo. Hemos tenido, la verdad, que un gran apoyo de todos los sectores, muy agradecidos. Y bueno, y vamos por el sexo.